Realmente muy contento por esta hermosa noche que vamos a tener donde nos reunimos y compartimos con todas las disciplinas deportivas de la ciudad y bueno, es un reconocimiento, digamos, al trabajo y al esfuerzo que vienen haciendo las distintas disciplinas deportivas y también la distinción que se le hace a los deportistas destacados de nuestra ciudad. Es muy importante para uno y para ellos esto reconociendo porque lo estimula para seguir trabajando más fuerte, digamos. ¿Conforme con lo hecho en este año 2016 en tu caso? Sí, realmente este año 2016 ha sido un año muy bueno, unos mejores en la faz personal, digamos, como instructor de karate y en la faz deportiva también porque hemos participado en numerosos, con nuestros alumnos hemos participado en numerosos torneos tanto internos de la escuela como torneos de la Federación Cordobesa y torneos de la Federación Nacional de Karate y de karate con muy buenos logros que hemos tenido y resultados. Así que ha sido un año muy bueno y en la parte personal tuve la oportunidad de viajar a Okinawa, digamos, a la cuna del karate 2. O sea que en Okinawa, que es una isla de Japón, ahí nació el karate. Y bueno, pude, digamos, concretar un sueño, el sueño de todo karateka, de poder estar en esos lugares, en esos dojos o academias donde han practicado los grandes maestros, digamos, y donde nació el karate. Felicitaciones por lo hecho este año y suerte para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y muchas gracias a ustedes porque siempre están difundiendo lo que estamos haciendo y siempre al lado del deporte. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos muy contentos que estemos en presencia de tantos deportistas. Nosotros como Escuela Municipal de Deporte Adaptado, representado por dos instituciones, por el taller protegido y mano a mano, muy contentos que los jóvenes y los adultos que hacen deporte durante todo el año, hoy vean, digamos, culminado todo este año de trabajo lleno de deportistas. Así que estamos muy contentos. Indudablemente que el reconocimiento sirve para seguir trabajando con más ganas. Sí, sobre todo el reconocimiento nosotros lo tenemos de ellos todos los días, pero para ellos es muy importante que hoy puedan verse rodeados de otros deportistas, pares como ellos, y que bueno, que sientan ese premio. Indudablemente que este año que se está por iniciar van a seguirte en lo mismo. Sí, nosotros ahora el miércoles que viene empezamos con la pileta para Deporte Adaptado, los miércoles de 17.30 a 19.30. Y bueno, ya preparando todo lo que son los Córdoba Juegos para el año que viene, que este año se hicieron por primera vez en la ciudad y en todo el valle. Así que bueno, con muchas ganas, con muchos jóvenes, acá con ganas de participar y bueno, estamos muy contentos. Bueno, la verdad, felicitar a la municipalidad porque ha sido muy bueno el momento este. Bueno, nosotros estamos dedicados a esquí acuático, en el cual cuenta de tres disciplinas, que es lalom, figura y salto. Bueno, y actualmente nosotros estamos compitiendo a nivel nacional. Hemos tenido los Panamericanos los otros días y bueno, estamos trabajando entre nosotros, también como los chicos. Así que bien, lindo que se reconozca y bueno, acá feliz por todo esto. Contame, ¿dónde cumplen la actividad? ¿Dónde entrenan? Bien, la actividad nosotros la hacemos a través del APA, el cual, el APA 2, que ellos nos están prestando toda la infraestructura. Y bueno, ahí propiamente en el mismo dique, ahí estamos trabajando, nosotros tenemos una lancha, tenemos una cancha y bueno, estamos ahí trabajando, ya somos tres personas grandes y tenemos tres personas chicas que estamos trabajando. Y todo esto se lo debemos gracias al APA, que nos presta todas las instalaciones. Hola, Yoli, aquí estamos siempre cumpliendo, ¿no es cierto?, con este desfile y esta fiesta de todos los deportistas. Aunque nosotros no competimos, pero siempre estamos sobre las bicicletas, o sea, nosotros hacemos cicloturismo. La gente que vive el deporte o que ama el deporte, hoy es una noche muy especial. Exactamente, sí, una noche muy especial para todos los deportistas, ¿no es cierto? Y felicitar a Gloria y a Maxi Chivarola, que siempre organiza esta fiesta que es tan importante para todos los que practican un deporte. ¿Cuántas chicas o cuántos están en tu grupo, se suman más día a día? Y mira, ahora en este momento somos siete, ocho, pero cada vez se van sumando más, así como se van algunas, otras vuelven, ¿no es cierto?, porque a veces las mujeres tenemos muchos compromisos, y bueno, pero siempre el mismo grupito. Por lo que hacen, felicitaciones y que vivan a pleno la noche de hoy. Bueno, muchas gracias, Jolly, por estar siempre con nosotros, y bueno, que tengas un feliz año nuevo, vos y toda la gente. Bueno, muy feliz por estar acá y por la invitación. El año ha sido muy positivo, porque hemos ido a cinco torneos, y nos ha ido bien, hemos traído trofeos, medallas, así que ha sido muy positivo para nosotros, muy contento. Y probablemente que ser reconocido, que se acuerden de ustedes al cierre del año, es lindo. Es muy importante para nosotros, nosotros tuvimos el apoyo de nuestro intendente todo el año, así que es muy importante para el apoyo nuestro, necesitamos nosotros para hacer torneo, para viajar, así que lo necesitamos ellos, así que muy conformes con Gloria. Y por supuesto, el año que viene, con más ganas todavía. Sí, tenemos muchos proyectos, así que vamos a trabajar, volvemos a los entrenamientos ahora en febrero, y empezamos a trabajar para ir en marzo del 24, ya recibimos la primera invitación a un torneo nacional de Vierma. Así que tenemos que empezar a trabajar para poder sacar dos fondos e ir a jugar. ¡Gracias!